Uriel, Víctor, reciban un saludo muy especial en esta mañana. Un muy buen día a todos los oyentes de Nuevo Continente. Mi nombre es Ever Arevalo y para mí es un privilegio poder compartir con ustedes en esta hora una reflexión acerca del fariseo y el publicano. Esa hermosa parábola que encontramos en el libro de Lucas capítulo 18 en la que el Señor Jesús hace referencia a un grupo de personas espirituales que tenían un muy alto concepto de sí y se creían con el derecho de menospreciar a los que no parecían tan espirituales como ellos. Y el Señor Jesús le relata una parábola donde hay dos personajes, un fariseo, un hombre de Dios, un hombre que predica la palabra, un hombre que sirve en la sinagoga, un hombre que habla a otros del amor de Dios y un publicano que quizás no frecuentaba la iglesia de la misma manera que el fariseo, que quizás no tenía los mismos hábitos religiosos del fariseo ni el mismo conocimiento del fariseo. Y nos muestra un contexto en el que el fariseo representa el corazón de esos cristianos que se embanecen en su conocimiento, que se creen más espirituales por las palabras bonitas con las que recitan la Biblia o por la gran cantidad de versículos bíblicos que se conocen, pero que al final sus oraciones se centran en ellos mismos. Porque la oración del fariseo se centraba en él y era gracias Señor porque yo si hago esto, porque yo tengo esto, porque yo, 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 yo. Y uno de los grandes peligros del propósito de Dios en medio de la iglesia cristiana en el mundo es el corazón orgulloso de cristianos orgullosos. Pero ¿sabes algo? Si la palabra de Dios nos enseña que Dios resiste a los orgullosos, ¿cómo podríamos nosotros encontrar un cristiano orgulloso? Si el orgullo y el cristianismo son como el agua y el aceite, no tienen punto de equilibrio. Por eso es muy importante que hagamos una introspección, una revisión a nuestro propio corazón y nos demos cuenta realmente cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. Porque podríamos sin darnos cuenta vivir desde el corazón fariseo, creyéndonos mejores que los demás, creyéndonos más que los demás, creyendo que tenemos más privilegios que los demás simplemente porque llevamos más años en una iglesia o porque tenemos más trayectoria en una estructura religiosa o porque tenemos más conocimiento de cierto fundamento bíblico. Y al otro lado está el publicano, que representa el corazón de esos cristianos, que saben que ni la experiencia, ni el conocimiento, ni los dones, ni las posiciones sorprenden a Dios. Sino que solamente un corazón realmente dispuesto a ser vulnerable y reconocer su dependencia de Dios, eso puede tocar el corazón de Dios. Y el publicano le dice, mira señor, yo no tengo los títulos que el fariseo tiene, no tengo el conocimiento que el fariseo tiene, no tengo los cargos que el fariseo tiene, pero solo te pido algo, sé propicio a mí que soy un hombre pecador. Solo te pido algo, ven a mi vida porque yo te necesito. Y qué hermoso poder en este día preparar nuestro corazón para vivir un cristianismo como el Señor Jesús nos enseña desde el corazón del publicano. Qué hermoso poder encontrar cristianos que reconozcan su imperfección. Cristianos que no quieran vivir de apariencias. Cristianos que permitan que sus imperfecciones sean cubiertas por el amor perfecto. Cristianos que reconozcan que lo único que los mantiene de pie es el manto de misericordia con el que Cristo los ha cubierto, para que a través de ese mismo manto ellos puedan extenderlo y cubrir a otros que están pasando por momentos difíciles. El apóstol Pablo nos enseña en el libro de Gálatas capítulo 6 que si alguna persona es encontrada en una falta allí en la iglesia, allí en la familia, allí en la empresa. Nosotros que somos espirituales le restauremos con espíritu de mansedumbre, no sea que nosotros también podamos ser tentados. Eso solo lo puede hacer el corazón de un publicano que ama a Cristo y reconoce que sin Cristo su vida no sería nada. Que sin Cristo su propósito está anulado. La invitación en esta mañana es atrévete a identificar cómo está tu corazón. Ten la humildad para reconocer que necesitamos parecernos más al publicano y menos al fariseo. Ten la disposición de corazón para experimentar un cambio de mentalidad, para experimentar verdaderamente una metanoía, un arrepentimiento genuino que te permita quitar de tu mente la estructura religiosa en la que muchos de nosotros fuimos formados y reconocer que si no fuera por la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, nuestra vida no tendría sentido. Para que de lo que has recibido por gracia también lo puedas dar por gracia y de esa manera nos unamos para vivir cada día a la manera de Dios. Gracias por su tiempo, que tengan un excelente día y que Dios les bendiga.